Hay una cosa rota aca No le den bola Hola gente del p***o que andan Bueno este video es de preguntas y por lo tanto vamos a responder preguntas Obvio Fuimos TT en Argentina, muchas gracias por cierto Bueno vamos a empezar con las preguntas de una vez Número 1 Llegar chat ¿Cuánto me di? Decime la verdad No la p***a te voy a mentir, mido 4 metros 25 No no afuera joda, mido como 1.75 Por ahi no soy, no mido 2 metros Soy normal, no soy ni bajo ni alto Estoy ahi en el medio ahi ¿Qué tenes para decir sobre esto? Dj Besito es mi platónico ¿Te gustaría ser cantante? Si obvio si yo canto divino Acá tengo un tema, acá tengo un tema, mirá Ahora para que tomo aire Ahí va, ahí va ¿Cómo podemos reconocer a un turro? Bueno esto es muy fácil Lo primero que necesitamos para hacer un turrito bien piola Hay que es peitarse chile Piercing acá, este no puede faltar, ¿verdad que? Bueno no raya esta mierda Bueno vamos a poner un piercing acá El de acá casi siempre el turro lo tiene infectado Junto con el bigote Está todo como un tumor, tienen ahí más o menos Después colocamos esto Colocamos otro acá Este también tiene que estar infectado junto con los pelos de la ceja Es muy importante que esté infectado Porque todos sabemos que los turros no se bañan Entonces tienen que estar todos muy infectados Y ahí, ahí, ahí ya va quedando bien piola, mirá Ahí ya vamos quedando, estamos todo pioli Todo tranqui pioli Después colocamos como debemos, como debemos colocar Este piercing en su debido lugar Este piercing lo colocamos en el cachete Nadie sabe por qué pero los turros se ponen piercing acá Acá, sí, muy bien Ponemos otro, otro piercing infectado por acá también Otro piercing infectado por acá Ya va quedando, ¿no? Bueno lo que falta ahora Lo que falta ahora es una viserita bien piola Esta viserita que está re piola, ¿no? Esta viserita que está re guachipioli Es una palabra que queda inventada porque somos turros Nosotros inventamos palabras guacho Lo que tenemos que hacer ahora es bajar la visera hasta que no veamos una mierda Ahí está, caminaste y no ¿Qué pasa guacho? Hola señor ¿Qué pasaría si fueras en la realidad como en tus videos? Y bueno, sería más o menos así Mira el macito de rueda ¿Qué te pasa ahí bochito concha tu vieja? Antes de ser youtuber, ¿teñás el levante? Esta pregunta es muy curiosa La respuesta es Sí, más o menos Yo antes fue un L y hubo un baile Y me encaraba a todo el baile A todo el baile Y de todas las que me encaraba levantaba Lo que pasa ahora, básicamente Tengo el mismo levante de antes Solo que ahora no me tengo que encarar a todo el baile Para agarrar minas ¿Pensás tener novio algún día vos? Como vienen las cosas, no Este me va a morir más solo que el uno Soltero hasta la tumba, pa ¿Sos consciente que tienes un video con más de un millón de visitas? Ey, ey, si vos Me viene un poquito Tengo dos videos con más de un millón de visitas Increíble, la verdad que... No lo creo todavía Mirá si cuando empecé en Youtube me iba a imaginar llegar un video con un millón de visitas Pero ni en pedo O sea, ni en pedo Ni siquiera pensaba en... En mil visitas y ver un millón Es como que... Gonzalo, ¿qué opinás de los heistas? Bueno, que me chupen bien la **** ¿Es raro hablarle a la cámara? Sí, es bastante raro Porque le estás hablando a un objeto que no tiene vida ¿Entendés? Es como que le estás hablando Es como darle una lámpara, ponele Hola, gente Al pedo, ¿qué andan? Bueno, gente En este video voy a responder preguntas Sí, sí, como no Muchas preguntas Como debe ser Porque en un video de preguntas ¿Qué se hace? Se responden preguntas, ¿no? Eh, ****, ****, **** Eh, eh, ¿qué quieres pelear? ¿Qué quieres pelear? Esta lámpara tiene una forma fálica Que... Que no puedo dejar de contemplar Aja, si voy a querer Bueno, básicamente A los ojos de otra persona Pareces un retrasado mental Hablandole a... A una cosa que no tiene vida ¿Entendés? Aunque para uno mismo Para corregir ese tema De no estar hablando de algo Que no está vivo Porque esto, esto está caro No está vivo Estoy hablando solo aca Lo que uno tiene que meterse en la cabeza Es que ahí, ahí adentro Ahí adentro de la camarita Están todos ustedes mirando Entonces ahí ya Como que cambia todo, ¿no? Pero la otra gente No entiende eso Nosotros los youtubers Así lo entendemos La cámara ahí adentro Están ustedes Y así lo pensamos Bueno, gente Esto fue todo por el video de hoy Si tienen más preguntas Que quieren hacerme Para que yo les responda En otro video Pueden comentarlo acá abajo En la caca de comentarios También pueden dejarme su like Y también pueden compartirlo Que... Que si lo comparten Si compartís este video Voy... Voy ahí Y... 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 Y bueno, iba a hacer algo Pero no me olvide... Compartir este video si estás al pedo O sea, si estás al pedo O sea, compartilo Igual si estás viendo este video Y lo viste hasta acá Tipo, estás real pedo Así que compartilo En esa forma Bueno, nos vemos gente ¡Chao! Let's go Don't wait This night's almost over Honest Let's make This night last forever 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 And ever Let's make this last forever Forever And ever Let's make this last forever You